¿Qué pasó a la tardecita? Hace casi 3 de febrero, casi tumbamos la camioneta y casi nos agarramos de frente con otros coches que iban pasando. El municipio sabe de estos pozos. Hoy de mañana les llevé una nota muy temprano y les dije que si no lo reclaman para las 9 de la mañana, me iba a encadenar esperando que vengan a tapar estos pozos. No estoy pidiendo que paguen todos los daños de la camioneta. Hace 15 días que se le hizo tren delantero, llanta nueva, cubierta nueva, tengo las boletas de todo. Hace 15 días se partió la llanta, hizo un daño terrible y nos salvamos de casualidad de tener un gravísimo accidente. No le estoy cobrando un peso a la Intendencia, simplemente la bronca de lo que hubiera pasado con los bomberos que llevábamos arriba y con otra gente que hubiéramos chocado. No me vengan con el cuento de que porque el pozo tiene agua, aunque sea táperlo con escombro, vengan a taparlo los inútiles de conservación vial. ¿Hasta cuándo va a estar acá? Hasta que vengan a taparlo. Estos pozos quiero que los solucionen de una vez por todas. Se pusieron a arreglar calles que no tienen pozos. Rompieron parches, hicieron parches nuevos. ¡Tapen los pozos, muchachos! ¡Tapen los pozos primero! Que están haciendo un desastre y el riesgo que uno corre. Ayer hubiéramos podido haber hecho una tragedia. Por lo tanto, tomé la decisión de que esto lo tapen, aunque sea con escombro. ¿Preocupa también porque no solamente usted es un vecino de la ciudad, sino que también cumplió una función, un servicio a la comunidad? Pues esto, cumplimos un servicio, pero que esto ya sea como... Cumplimos un servicio y no le pedimos absolutamente nada. No le pedimos nada al municipio. Al contrario, le damos al municipio, le damos a la provincia. Solo estoy pidiendo que vengan, aunque sea con escombro, a tapar estos dos pozos. ¡Suscríbete al canal!